Señor, escuche el corrido y por medio del presente Le estoy muy agradecido y lo admiro por valiente Me refiero a mi compadre, soy el cinco con su gente Un convoy muy bien armado, es el que me anda cuidando Lo traigo porque se ocupa, aquí no andamos jugando Yo soy gallo de pelea y por tu liso y mentado Mucho respeto pa'l pueblo, somos gente de trabajo Y si miran las blindadas y a un deportivo enfierrado No se atraviesen corrientes, del mapa los voy borrando Al sonido de una banda se me alegra el corazón Y que toquen los corridos de nueva generación Gente fina y de respeto, del uno, tres y del dos Con el dedo en el gatillo, la sangre se me calienta 100% michoacano, crecimos en esas tierras Compadre sabe que estamos siempre listos pa' la guerra Vayan haciendo sus cuentas, porque aquí vamos sumando Cada vez más grande equipo, y en el señor de los gallos Recibanme un fuerte abrazo, del cinco y de sus muchachos